Buenas tardes maestro, ¿cómo estamos? Bien, bien ¿Con qué tenemos el gusto maestro? Con Hugo Sánchez Hugo Sánchez ¿No será? El Sanbombón Sanbombón Yo pensaba que el futbolista, ¿no? Ándale, Hugo Sánchez El futbolista El futbolista, no El salpichichi Eso ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi amigo Hugo? Andamos y le preparamos para el concurso Eso Un privilegio, un gusto Porque en estas manos depositan una gran confianza De un excelente joven Emprendedor Luchador en cuestión de De lo que es la magia del arte de la perotenia en Tultepe La herencia de mi papá Mi familia Ajá Comenta lo referente a lo de tu papi Este, mi amigo Hugo Fue Mejor conocido aquí en Tultepe como el Comalito Titán Ajá Tenía varios apodos Pero en realidad el orgullo El orgullo Pues sí, a su nombre, ¿no? Claro A su nombre de él Y echarle ganas, seguir adelante Echarle ganas Yo de aquí Por primera vez logramos unirnos como familia Qué bueno Mi primo Coquín Coquín, hola, ¿cómo estamos Coquín? Bien, bien Eso, felicidades Coquín Mi tío Omarra, su hermano, mi papá Ah, hola Ahí es Pirules Que le invitamos a tu tío también, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, imítalo Que venga aquí Este Invitación por ahí está Nuestro amigo Quique Enrique Marrita Cobrita Eso Cobrita, Olmarra Eso Hay que invitarle a tu papi, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, bien Un besito por ahí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi Quique Buenas tardes Buenas tardes Adelante, adelante Pásale, pásale Aquí estamos Aquí estamos, Alfredo Es que ahora sí estamos ¿Cómo estamos? Felicidades por Bajando duro Por compartir este momento especial Sí Y con la familia, más que nada La unión de las familias que hacen Algo especial para estos detalles En las festividades de San San Juan de Dios San Juan de Dios Y van a participar, díganos, coméntanos Este, maestro Este, Quique Nos ocurrió participar en el concurso de los castillos de día Y hicimos la invitación a los familiares Que también trabajamos en esto Sí Y este, sí, se vieron animosos Y se pudieron empezar, díganos Vamos a unirnos y vamos a competir También igual para nuestro pueblo Representar algo, un lugar, un especial A la familia Sí, así es, exactamente Para representarlos Y también igual que tengan el conocimiento de nosotros Claro Que también igual ahí estamos Estamos para también trabajar en lo que es la pirotecnia Perfecto Así es Así es, me chique Y comentar que también van a participar también tu hermano, ¿no? Por ahí también, de este lado tenemos a tu hermano Sí, es mi cuñado Ah, es mi cuñado Mi cuñado, sí Es mi cuñado, ya en paz de alcance Pues ya está descansando Ahí está Sí, pero Se nos adelantaron Sí, pero es mi cuñado El que también igual se animó a que participáramos en el concurso del Castillo del Día Y pues es donde ahorita le estamos echando ganas para participar En nuestra participación ahí con ellos Qué bueno que pasó, qué excelente detalle Y más que nada, de qué es un legado que estás dejando a la siguiente generación que son sobrinos O sí, toda la familia que está apoyando ahora sí a tu sobrino, ¿no? Sí, más que nada Es lo bueno, ¿no? Que se unió la familia y sigue adelante, ¿no? Así es Felicidades Y aquí tu chavo también porque Que es la siguiente generación Que tiene ese... Esa magia en sus manos que le depositas Así es ¿Qué te parece tu ejemplo de tu papá? Ah, pues una bonita No, un orgullo, dice aquel Sí Lo tienes bien puesto, bendito a Dios Y gracias a Dios que lo tienes en vida Disfrútalo Es un gran maestro Felicidades Pues todo ahora sí Pues es la siguiente generación que tienes en tus manos, mi Quique Y sigue esto a lo... A seguir rescatando nuestras tradiciones Y seguir trabajando en lo que siempre hemos estado Dependiendo de este mismo trabajo Claro Y lo más bonito de que todos lo hacen de corazón, Quique Así es Que se ve que ese gran corazón que traes Sí Ese sí, de verdad Ya viene de Abolenco ya Ya es Es de sangre Es de sangre Es de sangre Porque a pesar de que tenemos otras profesiones Pues más que nada nos gustó seguir en el oficio de la pirotecnia Sí, claro Y pues aquí estamos Perfecto Estamos donde nos sentimos contentos Donde nos sentimos a gusto para elaborar nuestro trabajo Y hasta aquí es donde Dice uno, de aquí soy Claro De aquí estoy y aquí estamos Y hay que seguir adelante porque Y eso está bueno el calorcito Pero no importa Eso Que llueve, truena o haga calor Es lo que nos gusta Es lo que nos gusta también Igual disfrutar de nuestros climas De todos los controversias que nos dan nuestra madre naturaleza Pues eso es lo que nos hace más para agarrar experiencia en eso Claro Si llueve, saber cómo cubrirnos Si hace calor Pues igual También cómo sacer nuestra sed Esto nos permite para todo Claro Este, ¿qué les parece si Juntos los tres Pues vamos a compartir No, ahorita están los tres Entonces adiós Y pues con tu papi Y con tu papi Y con su estado izquierdo De hecho Y con San Bombón Decimos a Hugo Que felicidades por Gracias por compartir este gran detalle Que una familia Es por algo Una familia es porque Nos está rescatando esto La magia está en sus manos El arte de la periodontía está con ustedes Hugo, felicidades Échale ganas Y también ahí a nuestro gran amigo Luis Enrique Luis Enrique Coquín Coquín Con la banda Bueno, pues ahora sí Como decimos Todas las veces no nos conocemos por el nombre Pero el apodo Sobre el nombre Es más conocido Para un integrante Él no está aquí con nosotros Pero falta mi primo A ver, ¿qué es su nombre? Chuy Pero Family Pero Family Él está con nosotros en nuestro grupo Ah, felicidades Ayer no está aquí con nosotros Pero también él es parte del equipo Ah, ¿dónde quieren mandarnos saludos? A ver, díganme nuestros Antes de despedirnos No, pues saludos a toda la banda Toda la banda Y para que nada más vean que Ahí vamos a ver Nos vayan a apoyar, cabrones Échenos la mano Para parar Sí, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? De que Es así es como se desenvuelve Los maestros periodotécnicos De aquí de la Saucera De Tultepec Que en realidad En su magia Depositan Ese gran arte Ese gran Increíble Lo que tienen ellos La fe y devoción también Al santo patrón San Juan de Dios Felicidades maestros Un fuerte abrazo A su familia A su familia A su familia Y a su familia Y a su familia Tenga en mi casa ya A unos tres años Es mayordomo de los toros ¡Órale! Otra vez Echamos ganas Dios, hola San Juan de Dios Me toca Y ustedes seguimos jugando El 8 A ver si nos toca La suerte El orgullo El honor De tener a San Juanito Allá En nuestra casa En su pobre casa Hay también las festividades Que también Que hay sin fin Que de corazón Me comparten muchas cosas La unión se ve Luego Cuando llega usted Maestro Enrique Hugo Luis por ahí Llegan a veces Con su fe y devoción Depositan Por así Un poquito De lo que tiene Un ofrenda El trabajo El esfuerzo Que les ha costado Y que les han brindado Abrir muchas puertas En su gran trabajo Felicidades nuestros Un orgullo para Tultepec Y sigan adelante Los éxitos Felicidades Bueno Todos nos pedimos Entonces Saludos a quien Saludos a todos Saludos a toda la banda Eso Gracias Hasta luego Gracias